Bueno, hola Van apareciendo los que están ahí Que les cuesta por ahí levantarse temprano Vamos apareciendo Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, ¿se escucha bien? Hola, hola Bueno, como les prometí Hoy les voy a hablar un poquito de Ayurveda Para los que estuvieron en la clase En la charla que vimos ayer con la doctora Paulina Ella desarmó dos posts Que están muy muy bonitos, muy lindos Sobre, como un resumen De lo que estuve hablando Sobre Rosacea Así que si quieren verlo Los pueden ir a ver porque ya está ahí En mis historias aparece En mi post Aparece porque estoy etiquetada Así que si buscan en las etiquetas Va a aparecer Bueno Vamos a ir dando Buen día Vamos a ir dando comienzo A una intro pequeña Sobre Ayurveda Es un tema muy amplio en realidad Vamos a hacer una pequeña intro Como para que Ustedes que están ahí del otro lado Entiendan más o menos de qué se trata Esto de Ayurveda Entonces la medicina Ayurveda Es una medicina que nace en India Que se cree que más o menos Tiene 4.000, 5.000 años de historia Eso todavía bien no se sabe Porque no hay escritos de esa época Al principio el conocimiento Era Lo hacían de Disculpenme un momento Que a su vez estoy haciendo una grabación aquí Y se paró Ahí está Listo, seguimos Bueno Entonces Antes el conocimiento Lo transmitían A través de cantos A través de mantras Y recién Después de mucho, mucho, mucho tiempo Ese conocimiento Se pudo llevar a libros ¿Bien? Entonces hay Más o menos Por eso les digo Que se cree que tiene Esta antigüedad ¿Bien? Entonces estamos hablando De una antigüedad Que es superior A la medicina occidental Y más o menos Junto con la medicina china Son las dos más antiguas Que están en vigencia ¿No? Actualmente Bueno Y lo interesante De esta medicina Es que Ustedes imagínense Que en aquel momento La ciencia No era concebida Como es concebida Actualmente ¿No? La ciencia Era a través De la observación A través de la meditación También Les llegó Mucho conocimiento Y a través de la observación De lo que hacían los animales De la observación De las personas A través de observar Digamos Y Llega a este conocimiento Y a través de la meditación También Bueno Eso la hace Totalmente distinta A lo que es La medicina occidental Que tiene otra forma De mirar La salud Y la enfermedad Como hay algo Que a todo el mundo Le interesa Que son los doyas No creo que sea Lo más importante De la yurveda Pero es una cosa importante Que son los doyas Y en general Es a lo que más Le gusta A las personas Que están recién Conociendo esta medicina Lo que más les interesa Es hablar sobre las doyas Así que Voy a hablar sobre las doyas Para la medicina yurveda Bueno Existen tres doyas Que son Energías Que Tienden al desequilibrio Bien Yo Les armé un video Sobre cambios De hábitos Y por qué era tan difícil Hacer un cambio de hábito Con una mirada Desde la yurveda Y acá les explico Un poco Este tema Bien Porque tienden Al desequilibrio Estos tres doyas Son Vata, Pita y Kafa Y todo Lo que existe O sea Todos los seres vivos Tenemos estas tres energías En diferentes proporciones A veces Las tenemos Digamos En general Lo que más tenemos Son dos doyas Predominantes Eso es lo más frecuente Y eso se llama Bidoshiko Muy 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 Raramente Tenemos los tres doyas Eso se llama Tridoshiko Y unidoshiko Es cuando tenemos Uno de los doyas Más fuertes Bien Pero tenemos Las tres energías Estas tres energías Son vitales Para la vida Porque regulan Diferentes Mecanismos En el cuerpo Bien Entonces Bueno Dicho esto Les voy a empezar Por el doyabata Que es el El primero Para los que No hicieron No se saben Su doya Que es como Su biotipo Su constitución Cuerpo-mente O sea Que energías Traen Desde nacimiento En relación A lo corpóreo Y a lo mental Bien Y esto Les va a ayudar Un montón Porque si ustedes Conocen Sus energías Pueden saber Qué cosas Los van a desequilibrar Y qué cosas no Y entonces Bueno Poder orientar Más Sus hábitos Hacia Lo tendiente El equilibrio Por eso Sirve Conocen El doyabata Para los que No se hicieron El test En mi web Está Se llama Ayurveda Mesana Punto com Barra Es Barra Test Guión Del medio Ayurvedico Punto HTML Mira Hasta me hace El link De memoria Voy a ver Si lo puedo Enchar acá En la página Engancharlo Directamente Yo creo Que había Una forma Pero bueno No sé cómo es la forma Bueno Después yo se los dejo Anotado Para que lo hagan Pero bueno Se hace en el test Que son Varias preguntas Ustedes han encontrado Un montón De test En los libros Hay test Muchos más largos La idea es que Más o menos Para tener una orientación Cuando Cómo van a contestar Este test Para los que no se lo hicieron Lo van a contestar Con lo que Ha sido una constante En sus vidas O sea Con lo más frecuente Con lo que siempre Se mantuvo así Y si tienen alguna duda Que puede surgir Por ejemplo Respecto a lo físico Lo más recomendable Es que le pregunten A alguien conocido Que los conozca mucho Para que sea más objetivo En la respuesta Bien Entonces Ahí van a descubrir Su dos Si ustedes contestan Con cuestiones Nuevas Muy probablemente Lo que descubran Es un desequilibrio Bien Se contestan Con lo que ha sido Siempre una constante Que se mantuvo así Eso es el Doya Lo nuevo en general Suele responder A un desequilibrio Bien Bueno Entonces Es el primer elemento Que se forma Ya que sin espacio No podríamos No podrían estar Desarrollándose Los otros elementos Bueno Entonces Vata Está constituido Por dos de estos elementos Que son Aire y Eter Entonces yo dije Que el Eter es el espacio Y el aire es el aire Entonces Lo que podemos Digamos Saber a simple vista Sin conocer mucho Sobre Ayurveda Es que estos dos elementos Son súper sutiles Son de hecho Los más sutiles De los cinco elementos Y esto le da características Muy sutiles A este Doya Si O sea Es un Doya Esta persona Por ejemplo Alguien que sea Unidoshiko Vata En general Son personas Que son muy delgaditas Que suelen ser O muy bajitas O muy altas Que suelen tener Alguna parte Del rostro O del cuerpo Como Que no es regular O sea Por ejemplo Un tronco Más largo Que las piernas O las piernas Más largas Que el tronco O la nariz Como más prominente O los ojos Como el saltonio O sea Hay algo irregular En el cuerpo Digamos Y son personas Que son muy Verborrágicas Hablan mucho 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 Y están haciendo Muchas actividades Al mismo tiempo ¿Sí? Hacen todo Al mismo tiempo Y de hecho Les cuesta Llevar Como Relajarse Les cuesta Muchísimo Porque es tan Es como que Es tan mental Son tan sutiles Que están mucho En la mente Y les cuesta Y les cuesta Bajar Bien Entonces en general Se saltean comidas También Porque se olvidan Se saltean El hecho de tomar agua Porque se olvidan ¿Sí? Y también otra cosa Que les pasa Se escucha bien ¿No? Por las dudas Pregunto Se escucha bien ¿No? Bueno Cualquier cosa Me dicen Yo mucho De acá No los leo También otra cosa Que les sucede Es que Bueno Al saltearse Todas estas comidas Y el agua Cuando comen Muchas veces Lo hacen desaforadamente Y su potencia digestiva No es la más fuerte Es bastante irregular Entonces Ahí vienen Los problemas digestivos De bata Que son súper frecuentes Una de las cosas Más frecuentes De bata Como problema digestivo Es el hecho De la constipación Otro de los problemas Es Los gases Y la inflamación Y todo lo que tenga que ver Con dolor abdominal También va a ser Muy destegó Ya Desequilibrado ¿Bien? Tienen Bata Tiene como un ángel Que se llama irregular Que quiere decir que A veces funciona A la perfección Y a veces no funciona bien A veces está como Más fuerte Y a veces no Eso es lo que se llama Un ángel irregular Y bata En general Es irregularidad pura Son personas Que un día Se levantan A una hora El otro día Se levantan A otra hora Que no tienen Una rutina Que no les gustan Las rutinas Que los aburren De hecho Las rutinas Y que les gusta cambiar Y hacer cosas nuevas Todo el tiempo En general Les cuestan Los lazos De compromiso Justamente Por esto De la variabilidad Y cambiar Todo el tiempo Les cuesta muchísimo El compromiso Comprometerse Ya sea con una relación O con un trabajo O con algo ¿Bien? Les cuesta mucho Y Bueno ¿Qué más me estoy olvidando De este doya? Bueno Eso más o menos Este doya Mata Otra cosa Que le pasa A este doya Yo le dije Constipación Y que hace esa inflamación Y dolores en general O sea A este doya En general Le duele todo O sea Digamos Una persona Que refiere dolores Sobre todo De espalda ¿Sí? Con mucha contractura Dolores articulares Dolores en general Dolores de cabeza En general Es una cuestión Del doya vata Puede ser Que esa persona Sea vata Y le esté pasando eso Como un desequilibrio Del doya vata O puede ser Que sea otro doya Y que tenga Un desequilibrio En ese doya ¿Ya? Bien En general Se van a Equilibrar Con alimentos Y con Cosas que los lleven A tierra Que justamente Es lo que no tienen Así que Por ejemplo Bueno Un alimento Que sea más bien Olioso Húmedo Porque también Es muy seco Vata O sea Que sea húmedo Que sea nutritivo Que sea calentito También Como por ejemplo Un guiso Una sopa Son como los mejores alimentos Para este doya Bien Y después Todas las rutinas Que lo equilibran O sea Que lo bajen A tierra un poco O sea Todo lo que tiene que ver Con yoga Con medicación La actividad en el agua También puede ser beneficiosa Una caminata En la naturaleza Que ahora no lo podemos tener Pero bueno Es lo como Lo más recomendable Para este doya ¿Alguna bata Por ahí? ¿Ya se sintió Identificado? Bien Ahí hay alguien Que sí Me identifico Con todo lo que dijiste Así que ya hay un bata Por acá Dando vuelta Sí, Flor Bien Hola, Leo Bien Bueno Seguramente Hay muchos batas ¿Por qué digo Que seguramente Hay muchos batas acá? Porque a los batas Les gustan las cosas novedosas Entonces todo lo que sea novedoso A batas les gusta Se engancha Es más De hecho se notan En muchas actividades Nuevas Y raras Les encanta Lo que pasa es que Como no tienen compromiso Muchas veces No lo pueden terminar ¿Sí? Y porque Otra cosa que les pasa Es que Como se anotan a todo Y no censan mucho Su nivel de energía Lo que les pasa Es que después Se dan cuenta Que realmente no pueden hacer Todo eso A lo que se quisieron anotar Bueno Eso es dos yabata Y Eso es más o menos Una intro muy pequeña Del dos yabata Y cómo equilibrar Con respecto a la comida Eso es Digamos De la comida Lo que les expliqué Es la característica De la comida Cómo tiene que ser esa comida Después están Las cuestiones De los sabores Los sabores Van a ser dulce Salado Y ácido ¿Sí? Los sabores como más estimulantes Y anabólicos Generan tejido Pero ahí Es un tema medio Engorroso Para meternos En este momento Porque Después empiezan Los problemas ¿No? Tipo Bueno pero Si yo como dulce Pero yo a su vez Soy pita Y cómo hago con esto Bueno Es un tema Entonces Primero Lo que yo recomiendo Es Cambiar una alimentación Sálvica Que es una alimentación Que nutre cuerpo Y mente O sea Una alimentación Basada en plantas Es la alimentación Sálvica Y después Una vez De logrado eso Poder empezar A hilar fino Con los sabores Y con relación En el clima Y con relación A lo que le pasa A esa persona En particular En ese momento Bien Justo Me había acordado De algo Para comentarles Del doya vata Y se me acaba de ir Bueno Ya volve Bien Eso es vata Bien Es el doya Que más se desequilibra Para mí Así que Si Siempre Pante la duda El desequilibrio Es de vata En general Bien Porque es muy sutil Así que bueno A los vatas Que están ahí presentes Los saludos Levanten la mano Bueno En general También les cuesta dormir Mucho A los doya vata Y son los que Más les cuesta dormir Tienen mucho Insomnio Bueno O sea Resumiendo Doya vata Regularidad En las rutinas Para poder equilibrarse Tener horarios Tener regular Tener constancia Comer calentito Nutritivo Y húmedo Es lo mejor Sobre todo Ahora que viene el invierno Si viene el frío Dejar esas ensaladas Que les encantan Dejarlas Porque por ahí Los pueden desequilibrar más Hacerse masajes Es muy importante Con algún aceite de sésamo Y algún aceite esencial De rosa O dulce Puede ser rosa Puede ser babanda Y meditar Y hacer actividad física No extenuante No extenuante Tipo kickboxing No Mejor una actividad Más yoga Más relax Más meditar Puede haber un ser Un yoga fuerte Donde hay mucho uso Donde hay mucho uso de la fuerza Pero relajado Es lo mejor Lo más recomendable Bien Vamos con el doya pita Ahora Pita es un doya Que está formado por fuego Y agua Los alimentos fuego y agua Y tiene que ver con todo lo que es Procesos de transformación En el cuerpo Bien O sea Todo lo que es transformación O sea Que Tiene que ver con la digestión Tiene que ver con El discernimiento a nivel mental Tiene que ver con Todo lo que es endocrino Con lo metabólico Sigo Todos los procesos de transformación ¿Cómo son las personas de doya pita? Bueno Son de contextura media Tienen un cuerpo medio En general Tienen la piel Bien blanca El cabello Más bien rubio Claro Los ojos claros O coloraditos Tienen Pueden tener muchas pecas O lunares En la piel Eso es a nivel físico Son oculosos Son fuertes A las 12 En mediodía Tienen comer Si o si Porque pueden Enojarse mucho Si no tienen adenimiento Porque justo en esa hora Como una hora muy pita Y En ese momento No están comiendo Ingenierir alimento Esas son como Características Muy importantes De este ojo A su vez En lo físico Tienen mucha Mucha Digamos Su capacidad digestiva Es la mejor Digieren alimento Pueden comer Grandes cantidades De alimento Tomar mucho alcohol Y Lo digieren bien Porque tienen Muy buen Poder digestivo Y metabólico También El tema es que eso Empieza a pasar factura ¿No? Porque uno Abusa De ese poder digestivo Y empieza a la larga A pasar factura En el cuerpo Así que ojo Los pitas Con todo lo que comen ¿Qué es lo que más come En general un pitas? Muchas veces come Mucha carne Muchos quesos Muchos alcohol Muchos lácteos Y muchos fritos Son justamente Alimentos que lo van A desequilibrar Porque Al ser fuego Lo que yo le estoy brindando Si estoy comiendo eso Es un alimento Que encienda el fuego Entonces Va a ser peor Para esa persona Y que Cuáles son los alimentos Que más lo calma Lo que apague Ese fuego Tanto fuego Que hay Que serían alimentos Más bien dulces Astringentes Y amargos Por ejemplo El dulce de una fruta El dulce de un dati El dulce de alguna No sé De la batata Una verdura dulce De la batata Por ejemplo O la calabaza Y Yo les dije Amargo y astringente Que en general Están en Verduras de hoja verde Y en legumbres ¿Bien? Pero bueno Vita es el que más Se favorecería De disminuir El consumo de carne Con respecto A consumo de carnes La próxima semana Les tengo pensado Dar alguna Charlita sobre eso Que les interese Ojalá que les interese Después me comentan Si quieren No quieren Vamos a hablar De carnes O no Como para Para que entiendan Un poco El consumo de carne Digamos O la carne Vista desde otras miradas ¿No? Vista desde Bueno Lo nutricional Lo ecológico Lo yurvédico ¿Sí? Visto de diferentes Formas Diferentes Miradas Y como para Sembrar semillas De conciencia También ahora Que estamos Atravesando Una situación Compleja Y que Bueno Hay muchísimas Cuestiones Que ya se saben Hace muchos años Con respecto Al consumo De carne Y que Bueno Quizás hay gente Que no lo sabe Así que Ni idea Como por transmitirlo Así Bueno Vamos sembrando Semillas De conciencia En la alimentación Que es importante Si ustedes quieren Vibrar más alto La alimentación Es base Yo no voy a poder Vibrar tan alto Si no como Bien Bien Y eso es algo Que ustedes Deberían experimentar ¿Qué se siente? ¿Qué pasa Cuando yo cambio La alimentación? ¿Pasa algo A nivel mental? ¿Pasa algo A nivel vibracional? Y para eso Tienen que experimentarlo En ustedes mismos Y hay un montón De libros Donde pueden ustedes leer Hay un montón De gente que les va a hablar Si van a cambiar Va a haber cosas Que van a cambiar A nivel mental A nivel vibracional Pero si ustedes No lo experimentan Pues Se van a quedar Con la duda ¿Vean? Lo tienen que experimentar Ustedes mismos Bueno Dos llavitas Siguiendo con dos llavitas Se enciende Porque fuego Cuando se desequilibra Se enciende Así que Suelen enojarse Muy fácilmente ¿Sí? Suelen enojarse Son personas que O sea También se enojan Consigo mismos ¿Sí? Con otros Consigo mismos Y se critican mucho Se autocritican Critican a otros Buscan a otros Son el gran juez Cómo ordenar las cosas ¿Sí? Y tienen Como digamos Son muy 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 inteligentes También Porque Su capacidad de fútbol Les da el poder De discernir ¿Bien? El poder de discernir De discernimiento Y el poder De liderazgo También Son esas personas Que uno sigue Que pueden Digamos Transmitirte su pasión De una manera Que decir Wow Yo quiero hacer eso Que bueno Que está Que te transmiten Todo de una forma Mágica Entonces Tienen realmente Una capacidad De liderazgo Increíble Y son grandes empresarios Grandes CEOs Digamos Porque llevan Muy bien Su emprendimiento Su negocio Son muy Muy buenos para eso Pero bueno Cuando se desequilibran ¿Sí? Porque son amante Del trabajo Ese es otro tema También de Pita Son amante Del trabajo Y no encuentran Momentos de óse Y les cuesta mucho Cuando se desequilibran Van a tender A quemarse Por dentro ¿Sí? Todo lo que tiene que ver Con úlceras Con gastritis Con úlceras digestivas ¿No? Con gastritis Con lesiones en piel Como las que vimos ayer Con enfermedades de la sangre Todo eso Tiene que ver Con este dollo Y el hígado Es uno de los órganos Que más va a estar afectado Cuando este dollo Pita Se desequilibra ¿Y qué lo desequilibra? Bueno En términos de comida Lo que sea muy picante Muy ácido O muy salado En lo frito En el alcohol Lo va a desequilibrar El desequilibrar También El trabajo excesivo La falta de ocio En la hipercrítica En el hiperjuzgarse Todo eso Lo va a desequilibrar Este dollo Así que bueno Con eso Tiene que tener cuidado Las pitas que andan por acá Que por ahí Se levantaron muy muy temprano Están trabajando Mucho Bueno Después voy a mirar Algunas preguntas Si me hacen Bueno Así que eso es muy muy importante Con respecto al dollo Bueno Eso es lo importante Con respecto al dollo ¿Bien? Entonces ¿Qué más decirles? Bueno Eso Vamos a pasar al dollo acá Seguramente Algunos ya se sentí Identificados Con pita Seguramente Bueno Doya Kafa Es el más tranqui De todas las doyas Son aquellas personas Que son Más bien relajadas Que son bien tranquilas Que hablan calmo Que hablan pausado Que tienen movimientos Bien lentos Son más bien Son más bien Como pachorras ¿Bien? Y son de estructura Más bien grandota Son los más grandotes Y tienen la voz Bien ronca Bien pausada Son amorosos Y tienen un agni O sea Un fuego digestivo Más bien Pesado Más bien lento Les cuesta mucho Digerir el alimento Porque es todo lento En su vida Está formado por tierra Y agua Son los más densos El doya más denso Justamente Entonces El alimento En general Les cae muy muy pesado ¿Por qué? No tienen la capacidad Digamos De digerirlo Les cuesta mucho Digerir el alimento Su fuego digestivo Es lento Es pesado Está Recién arrancando ¿Bien? Entonces Bueno ¿Qué más Les puedo decir Te doyano? Estoy Bien Entonces Son muy muy lentos Y todos lo hacen así Muy despacito Son muy rutinarios Les gustan las rutinas Hacer las cosas De la misma manera Siempre Por años Y años Y años Y el doyano Que más Digamos Que les gusta mucho comer Es que al final Come por Cuestiones emocionales Y como Está triste Y come Está contento Y come ¿Sí? Y son los que menos Necesitan comer Por esto que les dije De que su potencia digestiva Es muy bajita Es la típica persona Que en realidad No puede bajar de peso Que le cuesta mucho Bajar de peso Y que Por más que haga dieta A veces No puede bajar de peso ¿Sí? Que sube Sube, sube Es grandote Y no puede bajar de peso ¿Bien? Es la típica persona De hecho A los que más les cuesta Bajar de peso Y Otra cosa Que les pasa Es que En general Un kafa puro No hace actividad física Le cuesta mucho Porque le gusta Estar sentado Le gusta estar tranqui Le gusta estar relax Sin que nadie lo moleste Entonces La actividad física Mucho no combina Con este doya Porque no le gusta Me acuerdo Es su tendencia Hacerse lugar Y En general Comen alimentos Que son A su vez Bastante pesados Porque les gusta La comida Y les gustan Los alimentos De ese estilo Muchas veces Como por ejemplo Carne Muchas carne Muchos quesos Muchos lácteos También Muchos fritos Son alimentos Que no los va a poder Digerir Y eso Lo va a hacer Aumentar más de peso Y entrar en desequilibrio Todos los desequilibrios Del desequilibrio Del doya kapha Están relacionados Con el aumento de peso O sea El aumento de peso Lleva a resistencia A la insulina Lleva a diabetes Lleva a cáncer Lleva a enfermedades Cardiovasculares Lleva a un montón De enfermedades Que tienen que ver Con el exceso De peso Y que es Justamente El desequilibrio Del doya kapha Es el exceso De peso A su vez Les encanta dormir Les encanta dormir A mí me gusta mucho Levantarse de temprano Así que el cafa acá No sé si hay o no No sabemos si hay un cafa acá Por este momento Capaz que el cafa Lo mira a las 3 de la tarde Va a mirar el video Va a decir Ah mira Acá estoy yo Pero a las 3 de la tarde Bien Bueno ¿Qué los va a equilibrar entonces? A este doya Que es bastante denso Lo va a equilibrar Todo lo que Esté relacionado Más bien Con los elementos Más sutiles ¿Sí? O sea todo Con lo más sutile Hacer actividad física Extenuante A este doya Le viene genial ¿Sí? Mucha actividad física Cambiar un poco La rutina Porque siempre Hace lo mismo Y eso Uno lo va a querer Cambiar Salir Y Digamos Comer un poco menos En general Se benefician De Desayunar un poco más tarde No es necesario Apenas me levanto Desayunar ¿Sí? De correr un poquito El desayuno Por ejemplo A partir de las 10 de la mañana Y Su última Su última comida Es mejor Tenerla a las 6 de la tarde ¿Sí? Que esa sea su última comida ¿Sí? ¿Y qué alimentos Van a venir bien? Bueno Alimentos Que sean Característicamente Que sean Lianos Que no sean Densos Porque no los va a poder digerir O sea que no tiene sentido Comer un alimento Que no pueda digerir Entonces Son los que mejor Les viene bien Todo lo que es Por ejemplo Ensaladas Verduras al vapor Legumbres Que sean Fermentadas Como brotes Terminados O sea Alimentos Que sean Livianos ¿Sí? Un pedazo de carne En general No les va a costar mucho Digerir Lo son estas personas Que siempre dicen No comí La carne que me lleva No me tú Quiero dormir La siesta Después de comer O me das mucho sueño Y puede comer Eso es lo que En realidad Está pasando Es un café Que está Un poco De ese equilibrio Comiendo De más O comiendo alimentos Que son muy pesados Para su dollo Bueno Eso es más o menos Un redondeo De los dollas ¿Hay alguien Que tenga alguna pregunta? Voy a chequear A ver si hay alguien Que me hizo alguna pregunta ¿Se puede equilibrar Dos dollas a la vez? Sí Es lo que yo te decía Lo que yo dije Al principio Que es Esto de Primero pensar Una alimentación Sattvika Que nutra cuerpo y mente Que es una alimentación A grandes rasgos Basada en plantas Y luego Ir al fondo Digamos De Digamos Ponerse un poco más fino Con Bueno Sabores Que si es un alimento Para los yabatas Si es para kafas Si es para pita Bien O sea Primero Ver ese tema ¿Sí? ¿Cómo estoy comiendo yo? ¿Qué hábitos tengo yo? ¿Sí? Después Y el arma fino Bien Hay varios que ya me han respondido Hay alguien que me dice Esclava de los alimentos Quisiera poder aprender Un poco más Pero lo poco que experimenté Fue de gran utilidad Bueno Gracias Ahí están los pita Apareciendo Bien ¿Qué me recomiendas Para la alimentación? Es una pregunta Súper amplia Mira Para la alimentación Alimentación sádvica Dieta basada En plantas ¿Sí? Después la semana que viene Vamos a explicar Por qué Digo Una dieta basada En plantas ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿No? Pero bueno Para grandes rasgos Según el ayurveda Hay alimentos sádvicos Rajásicos Y tamásicos Los sádvicos Son los que nutren Cuerpo y mente Y para que vos sepas Así a grandes rasgos Son los alimentos Digamos Que vienen de la tierra ¿Sí? Todo lo que es envasado Chacinados Embutidos Alimentos Alimentos refinados Alcohol Frituras Carnes Todo eso No es alimento sádvico Así que por eso Hablo de Cambiar la alimentación Al principio Y después Enfocar en Cada doña en particular Me aburren Las rutinas laborales Vivos con dolor de estómago Y gases Ahí está Hay un bata Presentándose Bien Hay muchos Que se identifican Con lo que dije Bueno Bueno No veo A ver Acá si hay una pregunta Bueno Bueno No estoy viendo Preguntas ¿Hay alguno Que tenga alguna duda Que me quiera hacer ahora? Vivo ensalada Me encantó Seguro El bata ¿No? El de vivo ensaladas Bueno No sé si hay alguien Que quiera hacer alguna pregunta A ver si hay al final Hay alguien Que me pregunta Para Yo también siento Que tengo dos doyas Bueno Fíjense En el principio Del video Les expliqué Que lo más frecuente Es que tengamos dos doyas Que seamos Bidoshicos Así que Lo que les pasa Es totalmente normal Después dice ¿Cómo descubro Qué tipo soy? Anda a mi web Anota www.ayurvedamesana.com Barra Es Barra Test Guión del medio Ayurvedico Punto HTML Ese es el link Igual voy a ver Dónde se los dejo Porque estoy viendo Que no sé Cómo dejárselos acá Ahí Vas Haces el test Lo respondés Como expliqué Todo al principio En el video Lo respondés Y vas a saber Tu doya Bien Porque me siento Muy pita Y luego bata Bueno Sí Porque puede ser Pita bata Tranquilamente Tiene fuertes Alguien que tiene Fuertes dolores Estomacales Y es bata Bien Mira Yo no te conozco No sé Cómo son esos Dolores estomacales No sé Hace cuánto tiempo Están No sé Cuándo aparecen Si se van No se van Así que no puedo Decirte algo Muy concreto Y además Tampoco Quiero Digamos Quiero saber Un poco más De ese dolor Porque Pueden ser Muchas cosas Si vos Ya sabés Que sos bata Y que son Dolores estomacales Que son crónicos Que no son Nuevos Lo mejor Es siempre Hacerse algún Estudio De imágenes Sobre todo Para evaluar Si hay alguna Lesión Que está generando Ese dolor Si hay algo Que lo está Generando O por qué Y después Si vos ves Que no hay Una cuestión Que esté generando El dolor Que no hay Ninguna lesión Lo que hay que Revisar Es la dieta Es fundamental Revisar la dieta Qué es lo que estoy comiendo Y cómo lo estoy comiendo Estoy comiendo apurada Estoy comiendo con la tele Estoy comiendo parada Estoy comiendo sin Así Cómo estoy comiendo Es importante Y qué estoy comiendo Es importante también Estoy comiendo mucho pan Muchas harinas blancas Que son las cosas Que en general Suelen desequilibrar Mucho a este olla Revisar la alimentación Es fundamental Después lo que se puede hacer También cuando uno Tiene es bata Y tiene muchos dolores Estomacales O muchos gases Probar un té de jengibre Antes de comer ¿Bien? Flor, soy pita Pero me identifiqué Con bata Bueno, entonces Por ahí sos pita bata Lo más difícil De dejar para mí Son las harinas Sí, vamos a hablar de eso En la semana que viene Les voy a hablar un poco Sobre el tema harinas Quiero hablarles Harinas y carnes Después voy a hacerme Un cronograma Para hablarles De esos temas Yo soy bata Lo que me cuesta mucho Es cenar o almorzar crudo No como carnes Pero sí siento Que necesito comer carbohidratos Y me cuesta no consumir harinas Es cenar o almorzar crudo Bueno, pero en realidad Los bata A ver Más allá de que El alimento crudo Es un alimento Que está bueno Porque Tiene más vitaminas Tiene más propiedades Que con la cocción Se van perdiendo Los bata Necesitan comer calentito Y húmedo O sea que no sería El mejor alimento El crudo ¿Bien? Y las harinas Se pueden consumir De buena calidad Y después reducir Las cantidades iguales Por lo que voy a explicar La semana que viene A ver ¿Qué más? ¿Qué elementos son kafa? Dijimos El agua y la tierra ¿Cómo equilibro A pita y a bata? Bueno Esa pregunta Es súper amplia La de ¿Cómo equilibro A pita y a bata? Porque Bueno Primero tendría que evaluar De dónde está el equilibrio ¿No? Desequilibrio Perdón Si es en pita En bata Si hay un desequilibrio Y en qué dos ya está Uno lo que primero hace Si hay un desequilibrio Es equilibrar El dos ya desequilibrado ¿Bien? Eso es lo que se hace primero Y vuelvan a lo más sencillo Que les dije yo primeramente Dieta sádvica Eso es lo más sencillo No se enrosquen mucho Che Pero como salado Como dulce ¿Qué es lo que hago? Soy pita Soy bata No Vuelvan a lo más Más sencillo Que es alimentación sádvica Si ustedes logran eso Ya tienen El 70% Ganado ¿Bien? Bien Muchas gracias No sé cómo descubrir Qué soy Está ahí en el test Que te acabo de explicar En mi página Venía a Rosario Cursos Bueno, dale ¿Por qué no? ¿Cómo dejar las harinas? Ese tema Lo vamos a explicar La semana que viene ¿Bien? Excelente Explicación Muy bueno Los vivos Muchas gracias Cafa desequilibrado ¿Pierde mucho pelo? Por ahí es más bien Un desequilibrio Del dos Yabata La pérdida de cabello ¿Manos y pies fríos Es común en bata? Sí Es común en bata Los bata Al no tener tanta solidez Tienen en general Las manos y los pies Bien fríos ¿Están todo el tiempo Se genera víbora? Bueno La persona que tiene Los dolores estomacales Y la hinchazón Bueno Lo que te recomendé Al principio Evaluarse Si hay alguna lesión En tubo digestivo Que esté generando Esos síntomas ¿Sí? Estudios Por imágenes Y dieta sátvica ¿Sí? Y dieta para bata O sea Más bien alimentos Que sean Nutritivos Oleosos Húmedos Y calentitos Ahora sobre todo Que se viene el invierno Bien Y sátvico Hay alguien que me pregunta Que no puede conseguir La tintura de equinacea Para estimular las defensas ¿Con qué la puede reemplazar? Fijate que en mi Instagram Yo subí un video Sobre la quercetina Que lo subí ahora Hace unos días Ahí vas a Encontrar Algunos remedios Que pueden reemplazar A la tintura De equinacea Uno de ellos Es la cebolla El jugo de cebolla Por ejemplo Que lo haces Como en la licuadora Con un poco de agua Y después lo colas O con una juguera Directamente Colocando la cebolla Y eso Puedes tomarlo Para estimular las defensas También el propóleo Estimula las defensas Y Bueno Ahí En mi post Hay un videito Sobre esos temas Si querés mirar Y fíjate que yo también En post previos Hablé sobre otras Medidas terapéuticas Como por ejemplo El ginseng La tintura de ginseng La cúrcuma El propóleo También lo mencioné Mencioné comer sano Si Comer sano Es importante Y vitamina C Fíjate que está Bien explicado Y en unos posts Que yo publiqué Hace bastante De todas las medidas preventivas Y después un video Que publiqué hace poco Sobre la quercetina Harinas integrales Se puede Eso lo vamos a hablar En el tema de harinas Bien Les voy a explicar bien Las diferencias ¿Por qué me caen pesadas Las berenjenas? Mirá Puede ser que seas pita Y por eso te caen pesadas Pero si hay algo Tan sátvico Como en las berenjenas Que te caen pesadas En realidad Hay que evaluar Qué es lo que estás comiendo También Qué es lo que estás haciendo Porque cuando uno En general Le cae pesado Un alimento Que sea una verdura Por ejemplo En general Lo que está pasando Es que hay Un consumo De otros alimentos Que generó Que ya cualquier alimento Caiga mal Entonces hay que evaluar Seriamente la alimentación El live va a quedar guardado Acá en mis historias Sí Los batas En general A veces pierden Pueden perder cabello Bueno Hay que revisar ahí En la pérdida del cabello Bueno Cuestiones emocionales Cuestiones mentales Que te estén sucediendo Y por ahí también Cuestiones hormonales Hay que revisar bastante Ahí el tema Bien El polen Estimula la defensa Sí El té de jengibre ¿Cómo lo preparan? Bueno Pueden rallar jengibre O cortarlo en rodajas Ponen agua a hervir Lo ponen en una ollita Y lo dejan hirviendo Unos 10-15 minutos Hasta que se evapore Un poco de agua Lo filtran Y lo toman Así es fácil Otro remedio para bata Para los dolores Y los gases Que es muy bueno Es También Rallar un poco de jengibre Colocarle jugo de limón Embeberlo con jugo de limón Para macerarlo Y una pizquita De sal de rosa Eso lo dejan macerando Y lo mastican Lo comen Unos 10 minutos Antes de comer Eso es muy bueno Para todo lo que es gases Pero también Fíjense En la alimentación Y cómo comen Y qué comen Bien ¿Por qué se desequilibran Los doyas? Bueno Por muchas causas Una de ellas es La alimentación Otra tiene que ver Con el clima Otra tiene que ver Con lo mental Acordate que Digamos La mente está muy comunicada Con el tubo digestivo Entonces todo lo que A mí me pasa acá Yo lo voy a estar transmitiendo A través de mi tubo digestivo También Y para la yurveda Digamos Una de las razones Más importantes Por las cuales Se desequilibran Los doyas Tiene justamente Que ver Con la digestión ¿Sí? Y eso va a tener Que ver con Cómo está mi digestión Y qué estoy comiendo También Las dos cosas Bueno Les reagradezco Bueno Ahí respondí Todas las preguntas Que me hicieron Acá les dejo Acá les dejo A lo último Ah, no puedo escribir No me deja escribir A ver Acá No No, no, no Bueno No sé No me deja escribir Pero mis historias No se preocupen Yo les dejo Les dejo el link Igual Si ustedes van a mi perfil Van al link En mi perfil Y Cliquean ahí Y dice Test doshico Les va a aparecer Test doshico Sitio web Canal de youtube Últimos blog Cursos de ayurveda Bueno Test doshico Ahí cliquean Y les va a aparecer Para hacerse el test doshico El té de cúrcuma Es lo mismo Lo haces de la misma manera Que expliqué El de El de Jengibre Nada más que Bueno Vas a usar en general El polvo Porque Haz algo que consigas La raíz Y la rayás Pero es la misma La misma idea Y pones la proporción Que te guste Si Ahí vas eligiendo En relación a lo Cómo te va gustando El sabor Para que vos después Los puedas tomar Para la caída del pelo Bueno Es un tema Que puedo hablar En otro momento Porque hay algunas Plantitas medicinales Que pueden llegar A servir De hecho Bueno Hay varias El jugo de cebolla Hay varias cositas Que se pueden hacer Pero bueno Si no Lo dejaré Para algún post O para otro en vivo ¿Y el té de hinojo Es bueno para pita? Sí Para pita Es muy bueno Las semillas De hinojo Coriandro Y comino Todo eso molido Y tomarlo Durante las comidas Es muy bueno Para pita A la cúrcuma En general Se la toma Con pimienta negra Acá hay alguien Que me pregunta A la cúrcuma Hay que agregarle Pimienta negra Para activarla Bueno No es que la activas A la cúrcuma Sino lo que hace La pimienta negra Tiene principios Activos Que ayudan A que haya Mejor biodisponibilidad De la cúrcuma En el cuerpo O sea De los principios Activos De la cúrcuma Por eso Se la combina Con pimienta negra Para los batas Me preguntan Con que aceite Me froto Soy bata Bueno Bata Perdón Que te recalque Bata Se escribe con B corta El mejor aceite Para bata Es el de sésamo Puedes usar también El de girasol Y el de almendras También Que sean De primera prensión En frío Eso es lo ideal Bueno Bueno gente Vamos a finalizar Gracias por estar ahí Espero que tengan Un buen día Y una excelente cuarentena Que disfruten Esta cuarentena Y Para aprender Cosas nuevas Para estar adentro De ustedes Para ver Cómo están Si están contentos Con lo que hacen Si son felices En el lugar Donde están Si están contentos Con su trabajo Si no están contentos Con su trabajo Para que revisen Aprovechen Este momento A ver Que me preguntan ahí El té de canela Lo preparo Con dos cucharadas De canela Para una taza Herviendo Está bien Si anda Fijándote Digamos Es a ojo Eso Es a ojo Yo hago un té chai Por ejemplo Que le pongo Un poco de canela Un poco de cardamomo Un poco de pimienta Un poco de jengibre Le pongo Un poco de Coriandro Un poco de anís Y anís estrellado Lo pongo en agua Lo dejo hervir Que se vaya hirviendo Y que se concentre Lo filtro Y me lo tomo Y queda muy rico Así que vos poné Y digamos Ponete a Sin miedo Porque Va a salir Va a salir Bueno Bueno gente Los dejo Que tengan un hermoso día Y muchas gracias Por estar ahí Del otro lado Les mando Un beso grande Chau chau Y ya Gracias.